El séptimo caballero Amigo, te voy a contar una historia. El séptimo rey del séptimo reino, mandó a su séptimo y mejor caballero a rescatar a su séptima hija, que se encontraba retenida por una bestia de siete ojos. Y si lo lograba, él podría desposarla. Después de un largo viaje por los siete reinos, al fin llegó al castillo donde se encontraba la princesa enclaustrada. Pero llegar a ella no sería nada fácil. Y después de una épica batalla, que duró siete largas horas, el valiente caballero logró salir victorioso. Y al subir al séptimo piso, en la séptima habitación, el caballero tumba la puerta y dice Eres libre, mi princesa. A lo que ella respondió Llega siete minutos tarde, espero que hayas traído carruaje. Y al darse cuenta de lo antipática que era la princesa, el caballero ahora no tiene una linda esposa, sino un nuevo mejor amigo, al cual protegería con sus siete vidas. ¡Salud!